Hola Leticia, buenas tardes. Vamos a empezar ahora mismo, estábamos esperando un poquito por si alguien más se conectaba y nada, pues vamos a ello. Se ve bien, ¿no? Sí, vale. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a este evento de Científicas como tú. Es una actividad que hacemos en el CIEMAD dentro de todas las actividades que hemos organizado para el 11 de febrero, el 11 de febrero que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y por quinto año consecutivo, porque llevan cinco años, organizamos estas jornadas con una serie de actividades que pretenden acercar a las alumnas de ESO o de bachillerato la labor científica que hacemos en el CIEMAD, la labor científica y tecnológica y que particularmente somos muchas mujeres las que lo hacemos y la visibilidad a lo mejor es un poco escasa. Así que hacemos este año, tenemos este encuentro con jóvenes investigadoras, científicas como tú, tenemos un seminario muy interesante de Clara Cuesta que nos va a dar el Science Dating que siempre es una actividad muy divertida y funciona muy bien y ya ha terminado el concurso de micro relatos. Entonces es importante que hagamos estas actividades porque a pesar de todos los esfuerzos que hacemos las mujeres, que estamos en la ciencia y que intentamos dar a conocer nuestro trabajo y la importancia de lo que hacemos y que oye, que estamos ahí, que se nos vea, que es igual que todos, pues no hay mucha presencia. Y bueno, pues creemos que a lo mejor el acercarnos a la gente que está estudiando y que está decidiendo qué es lo que quiere ser en su futuro y contarles lo que nos gusta porque hemos acabado aquí y cuál es la vida de la científica posterior, pues puede animar a algunas a tomar una decisión que a lo mejor descartan por otras cosas. Y es que, pues eso, la curiosidad no es de hombres, el talento no es de hombres, no hay género para esto, así que es importante que se nos vea a todos. Pues, bueno, esta es la presentación que tenemos en la web de esta actividad. Hay una serie de preguntas, como digo, que yo creo que todas o todos a lo mejor os habéis hecho alguna vez y hoy lo que proponemos es tener cinco jóvenes investigadoras del CIEMAT que o están haciendo la tesis o la han terminado hace poco y que os pueden contar de primera mano más cerca a lo mejor que generaciones pasadas que hemos tenido otra visión y os pueden contar de primera mano cómo han acabado aquí, qué es lo que les gusta, cuáles son sus inquietudes, qué expectativas de futuro tienen, si les gusta lo que están haciendo y, bueno, cualquier otra duda que os pueda surgir. Y, como os digo, pues, a ver, las mujeres es que muchas veces llevamos en la ciencia mucho tiempo. No somos casos raros los que salimos ahora a contaroslo, sino que llevamos aquí de toda la vida y, lamentablemente, muchas veces lo que ha pasado es que no se nos ha visto porque no se ha dado importancia y no se nos recuerda como debe porque se ha aprovechado, a lo mejor, otra gente del trabajo o, bueno, es que era una mujer, entonces, hasta que no lo confirmara un hombre parecía que no era verdad. Pues eso es feo y eso no puede pasar. Y eso hay que... ya, ya, por favor, a estas alturas del siglo XXI. Así que, bueno, pues mira, este abecedario de mujeres científicas me parece muy bonito porque se ven un montón de mujeres, todas las letras y muchísimas más, muchísimas más que ha habido y todas las que presentamos hoy, que también seguro que hacen cosas muy importantes. Y, como os digo, es nuestro día a día. Nosotros estamos aquí trabajando en ciencia. Yo creo que, no sé si todas, pero casi todas lo teníamos bastante claro, que esto es lo que nos gustaba y yo creo que lo estamos disfrutando y queremos compartirlo con vosotros. Así que, eso, yo que sé, dudas que os han podido traer aquí a los que estáis conectados. ¿Crees que puedes tener vocación científica? ¿No lo sabes? ¿Crees que si hablas con alguien que se haya metido en este camino a lo mejor ves si se ha arrepentido, si no, qué cosas le han hecho dudar? Si tenéis dudas sobre qué estudiar, ¿por qué otras mujeres eligieron esa carrera científica? A lo mejor es más difícil que una carrera que no sea científica o que sea más convencional. Es que hay que decir esto, que es tremendo. En fin, pues eso, que yo creo que todas las dudas que tengáis, aprovechad, preguntad a nuestras invitadas que os pueden contar todos los detalles en distintos campos, además, que eso es muy importante. Hoy tenemos temáticas muy variadas y entonces, aunque tengáis gustos de un tipo o de otro, pues, en fin, básicamente todas las cosas científicas algunas están medio cerca de ello. Entonces, os las voy a presentar. Nuestras cinco científicas. Belit Garcinuño, que es química, trabaja en el Laboratorio Nacional de Fusión. Rocío García, ambientóloga de la Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos. Todas son del FIEMAD, claro. Esther Munera, bióloga de la División de Oncología. Ana Gallego, que es física de la División de Física de Partículas, colega mía. Y Sandra Campo, que también es física del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes. Os paso con ellas para que os cuenten sus actividades, lo que hacen y cómo llegaron a estar donde están. Empezamos, si os parece bien, con Belit. Vas a compartir tú, ¿verdad? Tengo el control. Sí. Y lo vuelvo a decir, por si alguno se ha conectado ahora, un poco más tarde, las preguntas que tengáis, usad el botón que pone Q&A, Questions and Answers, y las tecleáis ahí, porque no podéis hablar. Entonces, las voy diciendo yo en alto, si alguno que necesitáis hablar, me lo decís y os abro el micrófono. Y si no, pues todas las dudas las vais escribiendo por ahí. Pues venga, Belit, adelante. Cuéntanos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Belit y, como ya os ha dicho Cristina, trabajo aquí en CIEMAT, en el Laboratorio Nacional de Fusión. En concreto, en la Unidad de Tecnologías para Abrir in Blankets. Pero yo, cuando empecé la carrera, aquí en mis primeros añitos, estudié química. Yo sabía que quería hacer química, porque me gustaba mucho cuando lo estudié en el instituto y me metí ahí, pero tampoco sabía qué salidas tenía. Pero tampoco me preocupó. En realidad, yo me metí a ver qué había, tomar contacto, ver qué posibilidades tenía. Después hice un máster en Ciencia y Tecnología y Químicas y después he hecho un doctorado en Tecnologías Industriales desde el día que leí la tesis. Pero bueno, como os decía, yo cuando entré en química no tenía muy claro qué salidas había. Podía imaginarme algunas que me atrayeran más o que me atrayeran menos, pero toqué muchos palos. Es una carrera que te abre muchas puertas. Por ejemplo, yo durante la carrera pude hacer prácticas de empresa en análisis de drogas en la delegación de gobierno de Valladolid. Entonces, las drogas que decomisaba la policía a la gente, a los narcotraficantes o a quien fuera, pues las analizábamos en un laboratorio para cuantificar la pureza, ver qué tipo de droga era, etc. Fue bastante interesante. También hice otras prácticas de empresa en una depuradora de agua, analizando las aguas y pues es otro campo completamente diferente. Durante el máster hice un trabajo, estuve trabajando en desarrollo de sensores para detectar marcadores de obesidad en suero sanguíneo. Como veis, saltó a otra rama completamente diferente. Desde que terminé el máster hasta que empecé la tesis, el doctorado aquí en CienMAT estuve en una empresa privada trabajando en el desarrollo de chips para detectar drogas en saliva que actualmente en algunos policías las están utilizando. Y finalmente llegué aquí a CienMAT a hacer la tesis en el desarrollo de tecnologías para reactores de fusión nuclear. Y quiero contaros un poquito en qué consiste la fusión nuclear y qué es en lo que estoy trabajando ahora mismo. La fusión nuclear, que es una de las fuentes de energía que se ven para el futuro, puesto que todavía no se ha conseguido desarrollar completamente, no tenemos reactores de fusión que nos puedan suministrar energía. Pero es muy interesante porque en lo que consiste es en, como su nombre indica, fusión, fundir dos núcleos de átomos pequeños y con la fusión se libera muchísima energía. Los más favorecidos en nuestro caso sería utilizar deuterio y tritio, que son isotopos de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos todos los días, tenemos a vista un campo de fusión que es el sol. El sol continuamente está generando reacciones de fusión nuclear con hidrógeno para producir helio y ahí tiene una temperatura interna de unos 15 millones de grados centígrados. Lo consigue gracias al confinamiento gravitacional, como es un cuerpo tan grande, tiene una masa muy grande que tiene una gravedad que ayuda a que los núcleos se junten. Para replicar nosotros esto en la Tierra necesitamos tener unas temperaturas muchísimo mayores, 150 millones de grados centígrados, porque no podemos conseguir este tipo de confinamiento. Utilizamos, entre otros, aquí encima trabajamos con confinamiento magnético. Lo que utilizamos son imanes, bobinas superconductoras, imanes que confinan el gas de deuterio y tritio en una cámara para que no se escape y lo calentamos a mucha temperatura. Así conseguimos que se muevan muy rápido y que choquen. Uno de los problemas para conseguir obtener fusión en un reactor de fusión es el tritio. Ya que de deuterio podemos conseguirlo, existe en la naturaleza, pero el tritio no, es un elemento radiactivo, por lo que es necesario generarlo. ¿Cómo lo queremos generar en el reactor? Pues mediante el aprovechamiento de productos de reacción de la fusión, y en circuitos en lo que se extrae el tritio del manto regenerador, que es donde yo trabajo, en la recuperación del tritio generado en un reactor de fusión para conseguir una autosuficiencia. para ello hacemos estudios y validación experimental de unas tecnologías muy concretas. Pero a pesar de que esto suene así como un poco complicado, que se consigue fabricar un experimento, que tenemos actualmente en funcionamiento aquí en el Laboratorio Nacional de Fusión, también durante estos años de investigación pues se hacen muchísimas más cosas, he podido viajar a congresos, a muchos sitios, a China, a Budapest, a Seattle, he tenido cursos de formación donde he conocido a otra gente que trabaja también en fusión, intercambias opiniones, aprendes un montón. Es una carrera, es un periodo que a mí me está gustando muchísimo, estoy disfrutando, aprendiendo sobre todo mucho, la investigación es un aprender continuo, nunca terminas de cerrar un área, porque es que siempre hay algo nuevo en lo que investigar, algo que desarrollar, y eso es lo que os quería mostrar hoy aquí. Así que cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy para responderos. Muy bien, muchas gracias Belit, realmente muy interesante. Y has hecho muchas cosas además, no solo lo del CIOMAT, has hecho muchas cosas interesantes, realmente con química es un campo muy variado. Bueno, no sé, de momento no hay ninguna pregunta, entonces si queréis vamos pasando a presentaros a todas y luego ya hacemos un poquito de debate, si os parece bien. Entonces, si queréis, seguimos ahora con Esther, con Esther Monera, que es bióloga, así que es un campo un poco diferente. Compartes tú las eslas. Espero que no se me quede colgado el internet, que antes me ha dado un fallo. Espero que no me traicione ahora. Vale, vamos a ver. A ver. Vale, bueno, pues como me ha presentado Cristina, me llamo Esther y trabajo, bueno, soy bióloga, y trabajo en el Laboratorio de Ecología Molecular del Departamento de Innovación Biomédica del CIOMAT, que de hecho os dejo las redes como el Twitter, por si queréis seguirnos y estar un poco más enterados de lo que hacemos y de lo que hace cada laboratorio o unidad de los que trabajamos allí. Luego, pues a ver un poco de dónde vengo. Bueno, pues nací en Valencia, de hecho estudié un grado en Biología en la Universidad de Valencia, en el cual te especializabas en el último año en lo que más te gustaba. En mi caso, bueno, la especialización se llamaba Fundamentos en Biología Sanitaria, que era básicamente especializarse en investigación de enfermedades humanas. Luego decidí quedarme en Valencia, pero cambiar de universidad, así que me mudé a la Politécnica a estudiar un máster en Biotecnología Biomédica y especializar un poco más en el campo de la investigación. Y, bueno, durante todo este periodo hice un montón de prácticas extracurriculares y, bueno, curriculares en distintos laboratorios hospitales, pero sobre todo destacar, pues, que cuando durante el máster, fue un máster de dos años, entonces tuve la oportunidad de estar un año y medio trabajando en el Laboratorio de Oncología Molecular de la doctora Leísa Jantos, en el Hospital Clínico de Valencia, en cáncer de pulmón. Cuando acabé el trabajo de fin de máster, decidí irme un poquito más lejos y me fui a trabajar como ayudante de investigación a Reino Unido, en el laboratorio de Grenhanon, en este caso en leucemia, y, bueno, pues, deciros que es una experiencia y también a conocer otras maneras de trabajar y, pues, muchísima gente de muchísimos países. Así que, bueno, eso os incito a que os vayáis siempre a buscar experiencias. Y luego, finalmente, bueno, durante toda esa etapa, decidí echar currículums, aplicar a, pues, becas, contratos, tanto privados como públicos, hasta que, finalmente, pues, el doctor Jesús Paramio me llamó porque me concedían una beca FPI de formación de personal investigador, que son unas becas que, bueno, unos contratos que ofrece el Ministerio, el actual Ministerio de Ciencia e Innovación para realizar la tesis y que vine a trabajar en el Laboratorio de Oncología Molecular del CIEMAD, que parecemos pocos, pero somos un montón. De hecho, aquí falta gente y, bueno, no solo el laboratorio, hay un montón de laboratorios y de gente implicada en distintas enfermedades, así que por eso os incito a que busquéis por las redes o luego podéis preguntarnos que seguro que os pica la curiosidad de más. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, yo actualmente hago la tesis en cáncer de vejiga, pero para no daros mucho el rollo, así, en resumidas cuentas, trabajamos con células humanas y de ratón, además también trabajamos con modelos animales, como en este caso el ratón, tenemos un animalario en el CIEMAD. Luego, todos los datos que sacamos, al final acaban pasando por, muchos de ellos acaban pasando por análisis bioinformáticos y demás, por lo que también es un campo muy interesante, si os lo planteáis, la bioinformática. Y, finalmente, y gracias, bueno, colaboramos con un montón de hospitales y, de hecho, somos unidad mixta con el Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid, así que, bueno, tenemos la suerte de trabajar con pacientes y, bueno, con todo ello lo que intentamos es entender un poco mejor la enfermedad, bueno, en mi caso el cáncer de vejiga, intentamos entender un poco los mecanismos moleculares y qué hacen que se comporte como se comporta y luego, pues, probamos y testamos nuevos medicamentos o nuevos fármacos para luego, pues, finalmente llevarlos al hospital de nuevo, a los pacientes y, pues, al fin, como objetivo final que todos tenemos, acaban venciendo al cáncer y, bueno, esto es un ejemplo de cuatro investigadoras, para que veáis, y cualquier pregunta, duda o cualquier cosa que se os ocurra, aquí estamos. Y, nada, gracias. Muchas gracias, Esther. Muy interesante. Oye, perdona, yo me quedo con una duda. De la slide en la que enseñas todo lo que hacéis en el laboratorio, ¿tú en qué parte estás más? ¿Estás en cosas de bioinformática? ¿No me estás oyendo? ¿Ahora mejor? ¿Hola? No, te preguntaba que de... Sí, sí, ahora te digo. Ah, vale. De la slide que has puesto en la que se ve todas las cosas que hacéis en el laboratorio, desde la parte de animales o el tratamiento de las células humanas a la parte más clínica o bioinformática, ¿tú tocas todos los palos o estás metida en un campo...? La informática se me resiste un poco, pero sí, al final acabamos siendo muy variopintos. Pero sí, trabajo con animales, trabajo desde el principio, porque de hecho mi tesis se dedica mucho a modelos animales. Pero sí, al fin y al cabo... De hecho, os he enseñado la foto de todos, como para recalcar, no lo he dicho, pero somos de todo. Son biotecnólogos, hay veterinarios, hay farmacéuticos, biólogos, de todo. O sea, que al final somos un grupo muy multidisciplinario, muy multidisciplinar. Y eso es lo que yo creo que es un poco lo que nos ayuda a avanzar, porque al final siempre acabas necesitando la ayuda de alguien o aprendiendo y como ha dicho Belit a destacar, la ciencia es una cosa que no para. Entonces, lo que sabes hoy, mañana posiblemente no te sirva de nada. Y acabas aprendiendo todos los días algo nuevo. Y es un poco lo que mola de esto, porque no te aburres. Yo creo que es lo apasionante de esto. Sí, sí. Y sacas un tema también bastante importante, que es como... Que te piensas que para trabajar en un laboratorio para estudiar el cáncer tienes que hacer biología y luego muchas veces acabas en ese laboratorio porque precisamente te has especializado en informática y eres el que hace el análisis de datos. Eso es muy curioso también. Pues muchas gracias. No tiene nada que ver, pero sí. Muchas gracias, Esther. Pues, bueno, pasamos a Ana. Ana Gallego. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues... ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Ay, mira, espérate que justo hay una pregunta. A ver, ¿cuáles son los límites éticos para trabajar con animales? Ostras, esta pregunta a lo mejor no es breve de responder. Paramos un momento, Ana, hay que responder. No es breve, pero la voy a intentar hacer. Son muchos los límites éticos. Eso es algo que está muy controlado. Pensar que cada investigación que se intenta hacer o cada proyecto, por así decirlo, que queremos hacer con animales o se debe hacer con animales porque no tenemos otro recurso, tiene que pasar varios comités éticos. O sea, se tiene que delimitar todo. ¿Qué número de animales? ¿Qué procedimiento les vas a hacer? ¿Qué sufrimiento o no? ¿Si vas a usar anestesia? ¿Analgesia? O sea, está todo súper cuidado y súper mimado para que los animales no sufran en absoluto. De hecho, existen las tres R's de que hay que reducir, reutilizar y, bueno, cómo mejorar, refinar, cómo mejorar todo lo que hacemos. Entonces, pasamos un montón de comités éticos. De hecho, si el comité ético no te lo acepta, no lo puedes hacer. Y, además, se lleva, una vez aceptado por el comité ético, también llega al Ministerio de Agricultura, creo que es de la Comunidad de Madrid, que también tiene que aceptar el proyecto y darte la validez como para realizarlo. Pero, vamos, está todo muy cuidado desde la base. Después os digo que trabajamos también con veterinarios. Está todo muy mirado. Por eso, vamos, no hacemos ninguna barbaridad y yo solo prometo que yo tampoco las haría. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que se tiene todo el cuidado del mundo para que no haya sufrimiento animal y sea realmente, compense lo que se va a hacer, ¿no? Bueno, pues, seguimos entonces. Venga, Ana, adelante. Vale, me escucháis, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues, hola. Yo soy Ana y tengo 27 años. Me voy a presentar primero un poquito y luego os cuento a qué me dedico ahora. Hace ya casi 10 que elegí estudiar física y ahora mismo estoy haciendo un doctorado en física experimental de neutrinos. Y aquí en esta diapositiva he puesto un poco las decisiones que he ido tomando en este tiempo que me han llevado a donde estoy. que más o menos el punto en el que estáis vosotras es estudiar en el instituto. Yo elegí el bachillerato científico-tecnológico y en ese punto no tenía mucha duda. Pero después toca elegir carrera y ese punto ya parece más trascendental. No queremos equivocarnos. Y yo en mi casa, aunque dudaba entre varias carreras, la verdad es que no me costó demasiado porque física parecía una cosa que si no la empezaba, no lo intentaba, me iba a arrepentir. Entonces decidí estudiar física en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando terminé el grado, que en el grado no te especializas demasiado, decidí hacer un máster en física nuclear en la Complutense de Madrid porque era un tema que me había llamado mucho la atención en la carrera, pero que lo había tocado muy superficialmente. Entonces quería saber más. Y cuando terminé el máster de nuclear, decidí embarcarme en un doctorado y la verdad es que del mismo modo cuando vi el tema de mi doctorado, que es experimentos de neutrinos, también lo vi bastante claro, y me lancé y estoy haciendo en el CIMAT. Y una cosa que os quería decir es que tengáis en cuenta que tanto yo como el resto de chicas que están presentando hemos estado donde estáis vosotras. O sea, que no se dé corte preguntarnos, aprovechad si nos os ocurren hoy cosas o os he puesto aquí mi correo para que me escribáis más adelante porque la verdad es que quizá tenéis dudas que nosotras os podemos echar una mano. No voy a contaros demasiado sobre neutrinos porque mañana a las cinco tenéis un seminario que dará clara cuesta titulado El neutrino y su papel para entender el universo. O sea, que ahí seguro que sacáis muchísima información interesante. Solamente os comento que los neutrinos son unas partículas que no sé si se habréis oído hablar de ellas, pero son muy difíciles de detectar. Son muy especiales porque digamos que cuesta mucho sacar información sobre ellas. No son partículas como los electrones que quizá os suenen, que al tener carga resulta más fácil estudiarlas. De manera que de los neutrinos todavía nos quedan bastantes cosas por descubrir. De hecho, un fenómeno muy interesante que son las oscilaciones de neutrinos fue descubierto experimentalmente hace menos de una década. O sea, os podéis hacer una idea del estado en el que está que queda mucho por estudiar. Y esas oscilaciones consisten en que los neutrinos, las partículas, cuando viajan, tienen una propiedad que llamamos sabor, que puede ser tres sabores, y lo que sucede es que a medida que se desplazan, ese sabor puede cambiar. Y lo que intentan muchos experimentos es caracterizar esa oscilación de sabor. En concreto, yo mi doctorado lo estoy haciendo en el experimento DIUN, que es el Deep and the Crown Neutrino Experiment, que sería algo así como un experimento de neutrinos a gran profundidad. Y este experimento es una gran colaboración internacional con más de mil colaboradores de diversos países. Y en esta esquema de aquí podéis ver cómo sería el funcionamiento básico del experimento. Lo que se va a hacer, que todavía el experimento está en fase de construcción, el experimento estará en Estados Unidos y en un cierto punto se producirá un haz de neutrinos de estas partículas. Se pondrá un detector que se llama detector cercano, cerca de donde se genera el haz. De esa manera podremos caracterizar el haz de neutrinos. Y después se hará que esos neutrinos viajen 1.300 kilómetros a través de la Tierra, atravesando la Tierra, hasta un cierto punto donde se habrá colocado un detector, que llamamos detector lejano. Y gracias a eso podremos estudiar lo que ha pasado en ese viaje a través de la Tierra. Y gracias a que el experimento está bajo Tierra, seremos capaces de estudiar fenómenos tan interesantes como los neutrinos que nos llegan, por ejemplo, de una supernova. Entonces, bueno, ese detector, el detector lejano, consiste en un volumen muy grande de argón líquido y supone un gran paso, nunca se ha construido un detector tan grande y antes de llegar a ese punto conviene dar pasos más pequeños y para ello se están desarrollando distintos prototipos a menor escala para avaliar la tecnología y lo que veis aquí es una foto de la plataforma de neutrinos en el CERN, que quizá os suene, que está en Suiza. y en concreto mi doctorado se centra en el detector que se llama Protodion Dual Phase, que es este que tenéis rodeado aquí, que es un detector con 700 toneladas de argón líquido, donde en este caso no cruzan neutrinos, pero sí otras partículas que vienen del espacio y de esa manera podemos validar la tecnología. Esas partículas generan luz y carga y en el detector hay distintos sistemas para detectar esas señales y caracterizarlas. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de pasar 10 meses en el CERN colaborando en diversas actividades en el detector y deciros que como estudiante de doctorado eso es una gran oportunidad, es una fuente de motivación porque al final ves que el detector existe y apetece mucho más trabajar que haciendo todo siempre en remoto desde Madrid. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunas actividades que yo hago en mi día a día que estaba haciendo estos años porque yo no tenía muy claro, quizá al empezar el doctorado me lo imaginaba más pero desde luego antes de empezar la carrera yo no sabía lo que hacía un físico y menos un físico experimental, me lo imaginaba en el laboratorio pero no tenía muy claro. Entonces, bueno, realizamos tareas muy variadas y en concreto en mi caso al estar en una colaboración internacional el ritmo de mi trabajo lo marca el experimento que eso sí tiene su lado bueno y malo pero al final es también muy reconfortante colaborar con otros científicos. Entonces, principalmente hago análisis de datos porque en la carrera aprendí a programar y esto después es muy útil para analizar los datos que vienen del laboratorio por un lado y del experimento por otro. En las fotos podéis ver algunas imágenes del laboratorio del Ciemann donde el grupo de neutrinos ha estado caracterizando detectores de luz que después se han instalado en el experimento y por otro lado también he ayudado en esas medidas de laboratorio cuando he podido y aprendí mucho de los ingenieros del grupo gracias a que justo estuve en el CERN cuando se instaló este sistema de detección de luz que es de lo que es responsable el grupo del CIMAD pues pude ayudar en esa instalación y fue muy una experiencia muy gratificante aquí una foto y después también me he dedicado a la toma de datos y medidas del experimento que las primeras semanas lo hacíamos allí en el CERN desde una sala de control y después cuando el sistema ya se había aprobado se hace remotamente desde aquí desde el CIMAD y todas estas actividades han estado salpicadas por asistencia a congresos a escuelas a talleres y esto es muy importante porque desde luego cuando vas a estas actividades te sube bastante la motivación compartir tu trabajo lo que tú haces ves también lo que hacen otros y todo esto desde luego lo que yo destacaría de estos años es que todo está dominado por el trabajo en equipo tanto en el experimento grande que es fundamental una buena coordinación y participación como luego en el grupo del CIMAD y por último quería remarcar algunos puntos sobre la decisión que supone que vas a estudiar deciros que en mi opinión hacer lo que te gusta la larga siempre compensa entonces si tienes una curiosidad por un tema por una carrera creo que lo que hay que hacer es lanzarse sin tener miedo por otro lado en el contexto de este evento pues también comentar que es normal cuando quieres estudiar ciertas carreras como física que quizás se asocian se asocia a que la hacen mayoría de chicos que no os debe preocupar eso en absoluto que hay muchísimas físicas tanto en la carrera como después investigando y que es normal que gente de vuestro entorno quizás tengan cierta sorpresa o quizás no que os intenten hacer el cambiar de idea pero que os pueden decir que eso es muy difícil o que o que podréis hacer tal otra cosa pero al final eso es una decisión vuestra y creo que no tenéis desde luego que tener ningún reparo si es lo que queréis ni tampoco tener miedo a si luego no me gusta que eso es algo que también a mí me asustaba bastante pero bueno por un lado que todo se puede solucionar y en relación con eso en concreto física os digo que aunque luego no te quisieras dedicar a la física desde luego aprendes muchísimo y te da una serie de herramientas que hacen que tengas un perfil muy versátil y puedas después moverte un poquito a otros campos si quisieras que es un campo con muchas salidas no solo investigación también pues sabéis que docencia física médica también los físicos son muy valorados en empresas y en general de la carrera lo que destacaría es que que estás estudiando fenómenos de lo más interesantes y aunque tengas que esforzarte mucho eso recompensa al final que los temas sean tan tan bonitos como ya he dicho que adquieres herramientas y conocimientos técnicas que después hacen que puedas trabajar en INGENEA y cosas tampoco me imaginaba yo que la carrera en sí iba a contener todo lo que contiene y disfruté mucho averiguando todo y luego que si tenéis un perfil que se relacione un poco con esto creo que yo desde luego os animo a que si sois curiosas perseverantes y os gustan los retos pues pues os animéis y eso es un grato muchas gracias Ana muchas gracias es importante las físicas existimos no somos bichos raros hay muchas físicas aquí y la verdad es que bueno tienes una slide que está llena de preguntas que estoy segura que todas nuestras invitadas podrían responder estoy segura que cada una nos podría contar ahora pues respuestas a todas estas preguntas si les ha gustado su carrera qué es lo que han sacado el provecho de ella por qué piensan que no sé que la han disfrutado y qué trabajo qué oportunidades de trabajo tiene luego cada una así que nos la guardamos aquí la slide para ir sobre ella y seguimos con nuestra siguiente invitada que es Rocío que bueno pues ella es de medio ambiente ambientóloga y nos va a contar un poco lo que hace ella cuéntanos vale voy a ello vale pues en primer lugar buenas tardes a todos yo he preparado un poco la presentación un poco cómo fue que decidí yo estudiar ciencias ambientales y cómo ha sido más o menos el recorrido que he ido haciendo durante estos años desde que tomé esa decisión entonces entiendo que mayoritariamente nos estáis viendo pues chicas de 15 16 años que estáis en un momento en el que tenéis que elegir carrera y que seguramente no bueno es posible que lo tengáis súper decidido o que si no lo tenéis muy claro pues que no cunda el pánico porque incluso yo fui una de esas personas que no lo tenía tan claro a la hora de elegir quieras que no al final vas tomando una serie de decisiones como puede ser pues ir por la rama de ciencias o más por ingeniería y ya te vas encaminando en mi caso incluso yo valoraba la opción de biología o de enfermería que para donde he terminado luego pero ocurrió que ese mismo año pusieron como trativa en el instituto CTM y la verdad es que me descubrió una posibilidad que era pues un poco abordar problemas desde una perspectiva más global teniendo en cuenta otras puntos de vista como puede ser el social y demás y eso me empezó a picar la curiosidad y vi que a lo mejor me llenaba más que las otras opciones que me planteaba así que me lancé a estudiar ciencias ambientales yo estudié en la universidad autónoma de Madrid fui el último año de licenciatura y bueno por si alguno de vosotros o de vosotros lo estáis planteando se trata de una carrera muy multidisciplinar esto tiene su parte buena y su parte mala para mí fue positivo es decir al final tocas muchos palos pero es cierto que no terminas de profundizar en muchos de ellos que ocurren muchas problemáticas ambientales no solo el problema incide en uno de los aspectos como puede ser la hidrología sino que al final entra en juego pues el suelo la geología como no derecho economía es decir a la hora de tomar decisiones en este aspecto necesitas tener unos conocimientos básicos que te permitan abordar y que sean de muy distinta índole a lo largo de la carrera hubo una serie de aspectos que fue lo que fue determinando un poco por donde quería ir y era pues oye el trabajo de salidas de campo trabajar a la intemperie laboratorio normalmente se suele decir que biólogos y ambientólogos a lo mejor o son de bata o son de bota pero existe un paso intermedio que es salir a campo trabajar recoger muestras y luego ir al laboratorio un poco a caracterizar y a descubrir que es lo que está ocurriendo realmente en la naturaleza y en el exterior y luego como no una vez que haces ese análisis trabajar con los datos para poder sacar alguna conclusión y valorar lo que está ocurriendo a diferencia a lo mejor de mis compañeras y esto ocurre también parece bien presentarlo pues no siempre se puede hacer una carrera lineal en la ciencia sino que hay veces pues bueno que tienes algún parón yo de hecho pues me pensé un poco a lo mejor a la hora de en qué máster meterme finalmente decidí tirar por la rama de geología ambiental con la especialidad de hidrología geomorfología y suelos y durante este tiempo es cuando sí que me planteé bueno que tenía curiosidades por la ciencia que quería probar un poco en qué consistía porque al final todo lo tocas de forma muy superficial durante la carrera y de aquí pues lo han dicho mis compañeras también pero os invito a que cuando empecéis la carrera si vais viendo que algún tipo de asignatura y demás os va entusiasmando y os va gustando que no dudéis en pedir prácticas en introduciros en el departamento e ir probando entonces ahí yo llamé a la puerta del CIEMAT para pedir oye prácticas si existe la posibilidad y hacer el TFM me dijeron que sí entre la unidad de conservación y recuperación de suelos y me ofrecieron trabajar con un proyecto que era suelos con alto contenido de mercurio procedentes de Almadén que se trata de la mayor anomalía geoquímica de mercurio del mundo y entonces era una caracterización de distintos puntos el contenido de mercurio y luego la capacidad quitorremediadora que podía tener la jala pringosa ahí al final trabajas con muestras de suelo preparación de estas preparación de muestras vegetales y luego el análisis para mí fue un trabajo que bueno concluyó en la presentación del TFM me resultó una experiencia que compaginaba muchos de los aspectos que me gustaban de la carrera un aspecto multidisciplinar meter vegetación planta suelo y quería continuar un poco por ese camino una vez que ya termines de estudiar te lanzas al mundo laboral y es cuando empiezan un poco a lo mejor las complicaciones cuando buscas trabajo intentas buscar oportunidades en ciencia no siempre suelen surgir a la primera y de hecho yo estuve como dos años pues al final trabajando más en temática de educación ambiental haciendo campañas de temas de reciclaje gestión de los residuos sobre todo del Ayuntamiento de Madrid hasta que en algunas de las convocatorias en las que participé pues el CIEMAT en concreto sacó y una vez más en la unidad de conservación y recuperación de suelos donde ya tenía un poquito de experiencia salió una serie de contratos pre-lectorales y conseguí la plaza entonces yo llevo menos tiempo desde entonces desde abril del 2019 pronto haré dos años estoy trabajando en la investigación sobre suelos agrícolas degradados la necesidad de recuperación de estos suelos para poder seguir con la agricultura y para ello se plantean una serie de alternativas que hasta ahora pues normalmente estaban basadas en fertilizantes inorgánicos químicos que suelen estar asociados también a problemática de contaminación ambiental ya sea contaminación de aguas por desigilación o puede ser por volatización de éste y al final aumento de gases de efecto invernadero entonces bueno yo trabajo con dos enmiendas principales como puede ser el biochar el biochar es un tipo de carbón o biocarbón que es procedente de distintos residuos orgánicos la verdad es que podría ser prácticamente cualquier cosa que se somete a un proceso de pirólisis que es quemarlo pero en ausencia de oxígeno en condiciones controladas y alta temperatura o tienes gas un líquido y el residuo sólido pues sería el biochar que aprovechamos para incorporarlo al suelo ¿qué beneficios tiene? pues suele tener una mejora de propiedades físicas también puede ayudar a utilizarlo como fertilizante o combinarlo con fertilizantes inorgánicos y por otro lado el compost peletizado que es el compost tradicional que conoceréis simplemente que se encapsula y lo que hace es que la liberación sea lenta y por lo tanto el aprovechamiento de estos nutrientes puede ser optimizado a largo plazo para terminar he buscado una imagen así un poco para no sé para motivar un poco y espero que no haya problema promocional por utilizar de esta vídeo pero es una campaña que me llamó mucho la atención que al final el título de la campaña lo que dice es remarcando lo extraordinario y es que en muchos momentos históricos y lo que utilizaba la campaña eran distintas imágenes de momentos bueno hitos que han pasado a la historia y que a primer golpe de vista como es este que he elegido yo pues ves que mayoritariamente es un grupo de hombres de ingenieros de científicos que llevaron la voz cantante posiblemente en bueno en el lanzamiento y en la vuelta del Apolo 11 y sin embargo en esta campaña quiere marcar de que muchas veces necesitas mirar un poco más allá y ver a esas numerosas mujeres que no han tenido la oportunidad de que se le reconozca su trabajo en este caso pues Catherine Johnson que fue matemática y que fue la responsable de los cálculos para que el Apolo 11 pudiese volver a la Tierra en condiciones seguras como el caso de Catherine muchísimos ya lo sabéis y menos mal que ya se va poniendo más sobre la mesa y lo comentaba antes Cristina numerosas científicas que no han pasado la historia o que hay que rascar mucho para que se le reconozca su trabajo gracias a ellas pues todas nosotras no lo hemos tenido a lo mejor más fácil para poder hacer estas carreras de ciencias pero que os necesitamos a vosotras y es trabajo a futuro de todas nosotras de seguir rompiendo un poco barreras que nos vayamos encontrando y de seguir trabajando en ello es decir que a veces somos más de distintos tipos de ciencia de trabajo pero que si vamos a altas escalas pues todavía queda mucho trabajo por hacer y nada muchísimas gracias cualquier duda que tengáis pues bienvenidas muchas gracias Rocío muchas gracias que interesante ya es poquito en el Ciemar realmente verdad si dos añitos malas prácticas claro bueno pero muy interesante lo que estás haciendo o sea que está muy bien bueno creo que vaya bien gracias si si creo que si pues pasamos a Sandra que last but not least que estamos acabando es otra Sandra es física también y trabaja en el laboratorio de meteorología así que con esto completamos nuestro grupo de hi-fi tenemos cinco investigadoras de bueno mucho talento hoy así que así que nada Sandra compartes tú las slides y nos cuentas un poquillo y ya entramos un poco en debate y a ver si se animan también nuestros oyentes que están muy tímidos vale primero comprobar se me oye y se ve bien si 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 todo bien si muy bien vale pues gracias Cristina por la introducción y buenas tardes a todas y a todos los que estéis por ahí yo me llamo Sandra y soy investigadora en el laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes del CIEMA para empezar os voy a contar un poco cómo ha sido mi trayectoria hacia una carrera científica mi interés inicial por la ciencia empezó en el instituto gracias a la excelente profesora que impartía las clases de matemáticas física y címica gracias a esta motivación inicial después del instituto me decidí a estudiar física mi principal interés en aquel momento era la astrofísica pero en la carrera descubrí la gran variedad de campos que abarca la física y desde la partícula más pequeña hasta el universo entero así que realmente se abren unas posibilidades infinitas la carrera la hice entre Santander y Bilbao como podéis ver aquí en estas fotos al final al acabar la carrera decidí que quería hacer unas prácticas para conocer un poco también el mundo laboral tuve la oportunidad de hacerlas en una central nuclear de visión y ahí es donde comenzó mi interés por el mundo de la física nuclear después de acabar la carrera busqué un máster que estuviese relacionado con esta temática y así conocí el CIEMAC que impartía un máster en ingeniería nuclear y aplicaciones también en CIEMAC después de acabar el máster tuve la oportunidad de acceder a una beca para hacer el doctorado y comenzar así propiamente dicha la carrera científica en mi tesis lo que hicimos fue aplicar la metrología de neutrones que luego os voy a contar un poquito qué es para mejorar el almacenamiento de combustible nuclear gastado en España y en mi experiencia os puedo decir que el día de la defensa de la etesis doctoral es uno de esos días que lo marcas en el calendario y que probablemente no se te va a olvidar nunca después de acabar el doctorado he tenido la suerte de poder seguir trabajando en CIEMAC como investigadora y trabajar en ciencia me resulta muy satisfactorio porque me proporciona la sensación de que estás contribuyendo al proceso de mejora de la sociedad y ¿con qué mensaje me quedaría yo? en mi experiencia personal para mí es muy importante que hagáis algo que os guste realmente luego os va a hacer mucho más felices y también que no hace falta tenerlo todo claro desde el principio porque vuestra propia experiencia vital os va a ir haciendo cambiar de gustos de criterios y de muchas cosas así que cero estrés por eso y bueno os voy a contar un poco ahora en qué consiste mi trabajo yo como os he dicho trabajo en el laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes que está formado por varios laboratorios a su vez yo trabajo concretamente en el laboratorio de patrones neutrónicos y bueno podéis ver aquí unas imágenes de este laboratorio y yo cuando bueno yo cuando entré a CIEMAD no sabía lo que era la metrología así que voy a hacer unas pequeñas aclaraciones antes de describir en lo que consiste mi trabajo la metrología es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes físicas en estas imágenes podéis ver los antiguos patrones del kilogramo y del metro que se custodian en París la metrología lo que garantiza es por ejemplo que cualquier balanza del mundo cuando se le coloca una masa de un kilo encima marque un kilo y no marque uno doscientos ¿vale? por ejemplo ¿y esto cómo se consigue? esto se consigue a través de toda una cadena de comparaciones en la que comparas la balanza con una serie de patrones a nivel internacional el custodio máximo de los patrones es la oficina internacional de pesas y medidas que está en París y a nivel nacional esa tarea la desempeñan los laboratorios nacionales de referencia que es lo que es el laboratorio de metrología de radiaciones yorizantes y también el laboratorio de patrones electrónicos las radiaciones yorizantes son radiaciones que tienen la energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos de la materia hay cuatro tipos de radiaciones alfa beta gamma y neutrones y nosotros en el laboratorio de patrones neutrónicos trabajamos concretamente con neutrones como laboratorio nacional de referencia que somos nuestras tareas principales son dos la primera es desarrollar mantener y custodiar los patrones nacionales de las magnitudes del sistema internacional para la radiación neutrónica en nuestro caso la unidad de la que estamos hablando es SILVER que es la unidad de la magnitud equivalente de dosis neutrónica que lo que cuantifica es el daño biológico que provoca una radiación ionizante nuestra segunda tarea principal es difundir estas unidades del sistema internacional a través de la calibración de equipos que miden neutrones para ello lo que se hace es comparar nuestros patrones las fuentes radiactivas con el equipo que se quiere calibrar y así lo que se garantiza es que el equipo mide correctamente aparte de esto como laboratorio de investigación pues también participamos en proyectos de I+, D+, I hemos caracterizado los neutrones en instalaciones de almacenamiento de combustible gastado por ejemplo hemos irradiado nuevos materiales de blindaje neutrónico hemos irradiado nuevos detectores hemos irradiado hasta ordenadores y luego también otra tarea fundamental de cualquier investigador es la difusión del conocimiento lo cual hacemos pues a través de congresos a través de estancias en otros centros de investigación impartiendo formación por ejemplo esto me ha dado la posibilidad de estar en ciudades como Cracovia como París como Oxford además de más de media docena de ciudades españolas y esto sería todo si tenéis cualquier pregunta estoy encantada de contestar muchas gracias Sandra muchas gracias contigo terminamos la ronda de presentaciones que yo creo que bueno estáis de acuerdo conmigo es muy interesante todo lo que hacéis yo os estaría preguntando así una a una toda la lista de lo que hacéis poco a poco voy a dejar a ver si alguien más se anima y quiere haceros alguna pregunta yo no sé es verdad que a mí me pasaba igual que cuando estás estudiando además es que te suena todo a chino porque son palabras que nunca has visto bueno no lo sé a lo mejor a lo mejor o a lo mejor no le pasaba a todo el mundo yo es que en mi familia y en mis conocidos nadie no ya científico es que nadie había estudiado nada de ciencias ni le interesaba o sea era una cosa que os pasó a vosotras vosotras teníais referentes cercanos a alguien que que os encaminara un poquito al mundo de la ciencia o también yo en mi caso tengo que decir que no que soy la primera en aventurarse al mundo así pero igual bueno a mí me pasa igual sí o sea que fíjate es curioso porque yo con otra gente de la carrera sí que he coincidido y yo que sé pues a lo mejor su padre cuando un padre o una madre era del campo era como mucho más fácil y además les veías como que venían más preparados ya se lo habían contado en casa y yo me acuerdo que a mí me pasaba al revés yo llegaba tenía el examen y lo que hacía era contarle a mi madre toda la mecánica cuántica que mi madre la pobre mujer me decía pero ¿por qué me haces esto? así que así que sí parecía como que era más raro pero pero hoy en día tampoco están así ¿no? hay muchísimas mujeres en físicas yo voy ahora y hay muchísimas mujeres que están estudiando la carrera y bueno ya en vosotros en otros campos en biología me imagino que Esther que será casi al revés ¿no? que lo que habrá es mayoría de mujeres ahora está muy 50-50 ahora está la verdad que la cosa muy equilibrada antes sí que a lo mejor había más mujeres pero ahora hay muchos chicos también entonces yo creo que se está equilibrando y la verdad es que tengo muchísimas amigas que no solo ya en el campo de la biología o sea físicas ingenieras aerospaciales informáticas o sea yo casi todas mis compañeras se dedican a que querían hacer ciencias vamos no les paró nada que bien que bien pues me alegro mucho y también me alegro mucho de que en biología sea 50-50 porque es que esto de que haya separación haya carreras que parezcan de un tipo y otras de otro a ver que los intereses no son así luego estamos mucho más mezclados mira la gente se va animando así que voy a empezar a leeros preguntas ¿vale? y vais diciendo a ver uy mira pues la primera ¿cómo ha afectado la pandemia a vuestros trabajos? esto podemos extendernos ¿quién quiere empezar? esa es buena que la mía es breve porque estoy viendo a mis compañeras que dicen yo he ido a congresos he visitado cuatro ciudades en no sé cuántos países yo tenía previsto el año pasado pues uno nacional y otro internacional y por supuesto se cancelaron los dos está previsto que se pueda hacer este año pero más o menos como esto por lo tanto ya te afecta un poco a que una de las partes buenas que puede tener el doctorado que es viajar un poco conocer gente integrarte en distintos grupos de investigación pues se ha cortado eso por un lado y bueno yo creo que al final a todas nos ha afectado un montón porque toda tu tarea experimental que tuvieras planificada se ha tenido que ver paralizada durante un montón de tiempo y al final te retrasa plazos te retrasa entregas de resultados y seguir avanzando pero igual también lo que les ha pasado en la universidad también entiendo a muchos estudiantes que han tenido que seguir con sus clases virtuales y ha sido un poquito extraño todo y en mi caso en realidad me ha venido bien porque yo como estoy ya escribiendo principalmente pues no no me ha supuesto mucha pérdida en ese aspecto y digamos que ya había tachado en la lista muchas cosas de viajes congresos así que en eso he tenido suerte te ha dado la calma exacto no se puede hacer nada más que escribir tesis así que sí hombre es verdad que en muchas muchas de las cosas en las que trabajamos las herramientas online y el trabajar en remoto estaba bastante instaurado ya o sea tener videoconferencias tampoco tampoco era lo más raro del mundo pero claro una vez que si tienes que tomar medidas en el laboratorio estás frita ¿no? y vosotros habéis tenido que ir a ver a los ratones ¿no? y o sea supongo que habréis seguido teniendo que por ejemplo este sí bueno en mi caso la verdad es que paralizar experimentos fue muy trágico porque bueno muchos de ellos implican muchísimo tiempo y más si son con animales y se tuvo que paralizar todo y fue una lástima pero sí en el no nos dejaban no nos consideraban esenciales entonces sí que se mantuvo un equipo como de veterinarios y gente cuidado de los animales pero todo lo que fue experimentación investigación se paralizó por completo y así nos quedamos entonces bueno nos pilló un poco mal pero bueno os retrasará la tesis alguna seguramente un poquito el problema sí sí se ha visto la verdad es que yo por ejemplo que estaba ahí o sea estaba con las últimas cosas el año lo necesitaba y ahora pues sí que me ha pillado un poco el agua hasta el cuello porque el contrato sí que se acaba cuando tocaba entonces bueno toca apretar un poco más ahora pero no pasa nada se aprieta y ya está ¿qué os hubiera gustado antes de empezar vuestra saber antes de empezar vuestra carrera si alguien nos hubiera tenido que contar algo o dar algún consejo particular que os hubiera gustado que os avisaran a mí estas cosas que por ejemplo que promueve el Ciemat o sea todo lo que son no sé orientación motivación saber qué salidas profesionales hay el no tenerle miedo a equivocarse no sé un poco de coaching de decir es que no pasa nada si tienes un 7 no hace falta que te eches a llorar sigue intentándolo que vas a verás cómo llega ese tipo de cosas creo que a mí me hubiera gustado que alguien me las dijera sí sobre todo eso que no importa qué carrera cojas o sea si te mola la ciencia y la investigación métete a cualquier carrera que al final si no entras desde química puedes acceder desde física desde una ingeniería desde biología al final todo se acaba mezclando y vas a poder estar tocando mil palos diferentes desde cualquier carrera o sea que acabarás haciendo lo que te guste y si no te gusta química pues te vas por física siempre tienes tiempo de cambiar o sea no es vas por aquí pues para aquí para siempre ¿no? claro además también existen mecanismos para o sea no tienes que esperar acabar la carrera también puedes cambiarte a mitad de la carrera sí y yo lo comentaba en mi transparencia a mí me habría gustado que alguien me dijese que no hacía falta tenerlo todo claro desde el principio sí a mí en su momento fue eso algo que me estresó mucho y me habría venido muy bien que alguien me dijese lo que estamos hablando aquí ahora mismo que no pasa nada que tienes muchísimo tiempo te van a pasar cosas que te van a hacer cambiar a ti también y igual lo que hoy te gusta mañana lo odias y no pasa nada o sea es totalmente normal entrar dentro de la evolución personal de un ser humano y ya está no pasa nada y también lo que ha comentado lo que se acaba de comentar de asesoramiento de lo que va a ser el mundo laboral yo en mi caso pude hacer unas prácticas en la empresa porque me las busqué yo la universidad no facilitaba nada yo fui a hablar con la empresa luego fui a hablar con la universidad luego volví a hablar con la empresa volví a hablar con la universidad y así como una pelotilla de ping pong hasta que todo el mundo firmó todos los papeles entonces bueno no nos está mucho más fácil más integración entre universidades y mercado laboral después y más información yo la información la hubiera querido en el instituto igual sobre todo por eso estas actividades están muy bien yo física no tenía ni idea y la gente me decía vas a ser profe de instituto y yo casi pensaba que sí porque decía pues no sé voy a estudiar física y se ve que es lo único a lo que sale y luego no es verdad eso es sorprendente ¿no? como porque mucha gente y lo he oído comentar que os decían que vuestra carrera no iba a tener futuro y fíjate estáis en carreras muy diferentes y yo creo que que todas os habéis dado cuenta al final de que vuestra carrera tenía un montón de futuro que cuando empezasteis a lo mejor os dijeron pues eso vas a ser profesora de instituto porque con esto no vas a ningún lado y bueno yo recuerdo matemáticas 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 para profesores no van a hacer nada más reparte a los matemáticos en las empresas o eso que al final todas estáis de acuerdo que en vuestra carrera hay muchas más salidas de las que esperabais al principio sí pero animarías a verlo quizá cuando la estás haciendo o la empiezas sí claro es que lo que se ve de ciencias en el instituto en el fondo es muy reducido para todos los campos y todos los palos que hay luego a continuación cuando te metes en la carrera la cantidad de especialidades que hay dentro de cada carrera es muy diversa es muy diversa mira una chica nos pregunta Sandra esa te la voy a pasar a ti directamente bueno Ana seguramente también que desde pequeña ella quería estudiar astrofísica específico de esta cuáles fueron los temas de conocimiento o sea entiendo que la pregunta es que cómo llegaría uno a hacer astrofísica que es lo que pasos tiene que dar a trabajar en astrofísica entiendo que a estudiarla porque ya te digo que quieran estudiar astrofísica hay mucha gente luego cuando están estudiando te das cuenta de que en realidad era más divertido eso o la electrónica pongas en mi caso o cosas así a ver bueno yo hice para estudiar astrofísica lo que necesitas es hacer física o sea empezar la carrera de física astrofísica bueno yo estudié cuando física era una licenciatura entonces es probable que las cosas hayan cambiado un poquito pero astrofísica se daba en mi momento como una especialización o sea tenías que esperar hasta el segundo ciclo de la carrera para empezar a estudiar astrofísica cosmología y todas esas cositas relacionadas entonces bachiller de ciencias sacar buena nota porque parece ser que es algo que también ha cambiado desde que yo hice la carrera cuando yo entré en física necesitaba un 5 para entrar en prácticamente cualquier facultad de España ahora parece ser que la nota que piden para entrar en física sobre todo en algunas facultades más demandadas es muy alta del orden de notable notable alto entonces bachiller científico tecnológico sacar buenas notas y empezar la carrera de física y mucha voluntad ahora en física en verdad en la carrera eso todavía no lo defines yo tengo una amiga astrofísica que estudió conmigo y el grado lo hice igual que yo y después yo hice el máster de nuclear y esta chica hizo un máster de astrofísica entonces incluso aunque entres con esa idea luego puedes corregir un poco si ves que te gusta más otra cosa porque una cosa también es lo que estudies y otro luego el trabajo en sí que acabas haciendo o sea que es muy diferente si acabas programando un ordenador o si acabas construyendo cacharros o si acabas haciendo medidas es muy diferente ¿verdad? oye mira otra pregunta que nos hacen que podéis responder alguna dice a nivel académico cómo de difícil es obtener las becas FPI que habéis mencionado a ver si a nivel académico se refiere por nota la FPI no va por nota bueno a ver no va por nota en el sentido de que es una es un contrato que el que decide el que te da el contrato es el jefe del laboratorio al cual le han concedido el proyecto entonces lo que vas a pasar es una serie de pues entrevistas presentaciones de currículum en el que él sí que puede tener en cuenta si quiere personalmente las calificaciones de todos los candidatos pero no es como la FPU que es otra de las becas o contratos en los que ahí sí que cuenta la nota o sea es decir tienes que tener una nota mínima para presentarte y de hecho se hace un baremo en el que solo acceden las notas más altas y luego también se tiene en cuenta el currículum del director o del del jefe del proyecto pero la FPI no es un baremo o sea no es una una línea exacta es una cosa que puede tener en cuenta la persona que te va a contratar pero puede solicitar a cualquiera que hay que tener una nota mínima de carrera para poder acceder a lo mejor un mínimo que no sea una nota muy alta tampoco pero creo que había que tener una mínima ahora ya no lo sé ahora ya me pillas lo que sí que es verdad es que sí pero que no es determinante tampoco y no son las únicas oportunidades que hay verdad o sea quiero decir que también es importante resaltar que hay otras maneras de entrar en la carrera investigadora que hay más tipos de becas se ofertan becas de mucho tipo incluso muchas veces puedes pedir tú en ciertas convocatorias en financiación o sea hay que moverse como dice Sandra el ser proactivo es muy importante en todo esto porque te tienes que buscar tú las cosillas sí quien quiere lo acaba haciendo encuentra la forma desde luego sí ahora por ejemplo se lleva mucho perdón va a ser muy rápido se lleva mucho el tema de las becas de garantía juvenil por ejemplo que facilitan mucho el acceso de gente recién graduada a centros de investigación como puede ser el TIEMA y además son contratos largos porque son dos años dos años para empezar está muy bien claro sí hay distintas herramientas lo que dice Sandra justo que sobre todo a lo mejor lo promueven universidades y centros de investigación públicos contratos de dos años que te dan la posibilidad de coger un poco experiencia y conocer esos departamentos y luego los propios centros OPIS y demás también pueden tener sus becas propias como en mi caso que es una beca propia del TIEMA es decir no es FPI ni FPU entonces es otra oportunidad que hay y que tienes que ir mirando en cada uno de los OPIS o universidades porque pueden surgir por ahí también y también preguntar a todos gente que conozcáis o nosotras que nos ofrecemos para responder dudas y tal en general moveros y preguntad porque la información está ahí pero es verdad que muchas veces es muy confuso acceder a ella si no estás familiarizado a ver ¿qué le recomendaríais a una persona que todavía no tiene claro lo que le gusta? ¿cada una lo vuestro? No hombre de primeras ya tendrá algún gusanillo de qué es lo que te llama más y por lo menos tienes como tres opciones que ya te están llamando y luego ya pues este tipo de eventos está muy bien porque ya tienes un poco de forma práctica en qué puedes acabar pero bueno que a lo mejor aunque no sea en ciencia directamente salidas laborales o sentarte con el típico dosier de la carrera y ver qué tipo de asignaturas tienes si a ti te gusta que sea algo muy específico y centrarte en algo o te gusta más tocar distintos palos entonces jugar con ello y yo creo que luego todos estamos abiertos a que una vez ya hemos pasado por ese trance que es complejo pues que podéis preguntar a quien queráis es decir si seguís el contacto que aquí quiero estar nuestros correos y demás para preguntar alguna específica pues totalmente abiertas para resolver esas dudas y como decía antes también Sandra es algo que te das cuenta luego a posteriori puedes empezar algo y luego recoger cuerda y querer empezar en otro lado muchas veces tienes prisa por acabar la carrera en esos cuatro o cinco años y no te das cuenta y dices ¿por qué tengo tanta prisa? si tampoco era necesario o sea que no hay problema y rectificar es de sabios hay una cosa que no está mal ahora también con esto de que hayan hecho lo del grado y los máster que másters luego hay másters muy variados y entiendo que se puede acceder a ellos desde muchos sitios o sea que ahí es un buen momento para corregir un poquito si uno piensa que ha encontrado un poco en lo que especializarse el hacer un máster después que bueno es fundamental en concreto para la carrera investigadora acabas haciéndolo vamos sí o sí pero que te permite también a lo mejor reorientar si partes a lo mejor de una carrera un poco más general quiere decir que si haces ingeniería aeronáutica pues claramente más vale que te gusten los aviones porque es que es lo que vas a tener pero si haces algo como químicas o algo así pues es que luego puedes acabar haciendo cosas muy diversas muy diversas acercándote a otras ramas muy distintas depende en qué te especialices ¿no? eso es verdad a mí ahí también me gustaría comentar en ese aspecto que tampoco hace falta esperar a un máster que hasta donde tengo entendido los grados lo que han hecho ha sido quitar mucho de la especificidad de las carreras de las especializaciones de las carreras para dejarlas en un tono mucho más general y que te especialices haciendo un máster después del grado pero la otra cosa que también tenía entendido era que sobre todo en el primer año de los grados de carreras similares si estás pensando en física en química en una ingeniería el primer año de la carrera es probable que sea muy similar en las tres y que puedas utilizar ese primer año como un tanteo y que luego puedes cambiar de carrera el segundo año y te pueden convalidar muchas de las asignaturas que has cursado en el primer año de hecho hasta donde sé en la facultad del País Vasco por ejemplo las clases de física básica matemáticas básicas y química básica juntan a los grupos de física de química y de matemáticas entonces echadle un vistazo a si sabéis qué universidad queréis por ejemplo o yo qué sé o sea que luego también podéis seguir otros criterios pero podéis echar también un vistazo a eso porque igual tampoco es tan definitorio qué carrera escojáis la primera vez que en el primer año se puede cambiar después del primer año claro yo sí perdona no que en relación con eso que he visto además que hay una pregunta que una chica pregunta que si recomendaría física en la autónoma de Madrid y tiene un poco relación también con lo que estaba comentando Sandra que también depende un poco de la universidad pero al menos en la autónoma sí que es bastante general y en el sentido de que terminas la carrera y no has llegado a ahondar demasiado en ningún tema y ya es en el máster donde lo defines y sobre convalidaciones por ejemplo en la autónoma sí puedo decir porque yo lo miré que pensé cuando estaba acabando física pensé empezar matemáticas también y sacarla a la vez y en verdad se reducía muchísimo porque por ejemplo física o matemáticas si alguien tiene duda puede empezar cualquiera de las dos y luego cambiar muy fácilmente al menos la mitad con una de las dos carreras se te queda hecha entonces ahí el cambio sería súper fácil imagino que de física hacia otras o de otras hacia física será parecido con química también tiene mucho común y sí yo recomendaría la autónoma la verdad mi experiencia fue muy buena y con experiencias de otras personas en otras universidades yo creo que que tiene bastantes ventajas mira Esther esa yo creo que es para ti hola buenas tardes me gustaría dar las gracias por todas las presentaciones me han encantado le quería preguntar a Esther si podía profundizar un poquito más acerca de cómo es la carrera de biomedicina siempre me ha gustado la medicina pero últimamente me estoy planteando la investigación muchas gracias a ver como carrera tal cual yo no estudié biomedicina ni ciencias biomédicas que ahora existe la carrera de biomedicina ciencias biomédicas soy bióloga lo que pasa es que luego sí que me especialicé un poco en biomedicina porque era la rama que a mí me gustaba a ver no te sé decir cómo recarrar tal cual pero si tienes curiosidad y te interesa yo te recomendaría que te leyeras los programas de estudio de las distintas universidades que te ofrezcan esa carrera yo por ejemplo me decanté por biología porque cuando leía el programa de del grado el cuarto de carrera me encantaba entonces dije ya está es que cuarto es el mío me van a adecuar los tres anteriores porque también pues abarcaban temas más generales entonces si por ejemplo miras ciencias biomédicas y te apasiona lo que los temas que dan o las asignaturas que dan pues yo me abalanzaría por ello y luego pues como dicen mis compañeras a tiempo de echar para atrás o cambiarte y no sé meterte en medicina por ejemplo que también conozco mucha gente que lo hizo estás no sé es que te pique la curiosidad y que y que busques si te si te interesa mucho la investigación pues lo mismo sigue preguntando a gente que se dedique a esto para ver si es tu pasión lo mismo siendo médico también se puede ser investigador también hay que decir a lo mejor en más pequeña escala porque obviamente tienes otras funciones y pues te va a quitar más tiempo pero también podrías acceder a los laboratorios y de hecho cuando se colabora con hospitales o laboratorios que están dentro de hospitales la mayor parte del tiempo es colaboración con médicos o sea yo por ejemplo colaboro con oncólogos con urólogos de todo tipo y tengo gente o sea hay gente hay médicos que están haciendo el MIR y al mismo tiempo la tesis doctoral estar entretenidos oye a ver una pregunta que también es muy interesante ¿cómo veis vuestro futuro cercano? ¿os veis trabajando en España o es casi obligatorio tener que salir fuera para tener una carrera científica? esto es común de mujeres y de hombres desgraciadamente ¿qué opináis? yo me veo aquí o sea yo durante la tesis sí que hice estancia afuera en Italia en Estados Unidos pues también porque en otros centros de investigación coges experiencia porque ellos conocen más de una rama y aquí conoces de otra y intercambias conocimientos te fogueas pero yo me veo aquí muy a gusto estoy muy contenta Ciemata además intenta siempre facilitar que puedas proseguir aquí tu carrera que te forman y por lo menos que el tiempo que han dedicado para formarte pues pueda quedarse aquí para proseguir la formación de otras personas y con las investigaciones en curso sí es verdad es verdad que el Ciemat intenta facilitarlo pero un poco sí es cierto que la trayectoria investigadora estándar casi exige que pases unos añitos de postdoc o sea supone que haces la tesis luego haces un postdoc en algún otro sitio y luego en teoría es cuando tienen que recuperarte porque eres un talento muy bien formado y tienes que volver aquí y bueno yo creo que todas bueno mucha gente ha tenido la suerte de poder volver y siempre se hace lo posible porque encima es una persona a la que has formado que es muy buena y que no quieres que se te vaya pero es verdad que un poquito de eso sí que hay de verdad en investigación luego depende a lo mejor del grupo en el que caigas tú por ejemplo Sandra comentabas que tuviste mucha suerte sí sí yo de hecho lo que iba a comentar ahora es que mi caso se parece más al de Belic yo no he necesitado irme fuera unos años después de acabar la tesis para que luego me contraten aquí otra vez gracias pero también gracias porque durante el doctorado sí tuve la oportunidad de hacer estancias fuera y es una experiencia maravillosa ya lo ha comentado alguna de mis compañeras o varias que el hecho de conocer simplemente otra ciudad el hecho de conocer a otras personas que tengan una cultura ligeramente distinta o muy distinta a la tuya depende de donde te vayas depende de donde te vayas también vas a aprender a mejorar muchísimo tu inglés por ejemplo es que hay muchas cosas que sacar de una estancia en el extranjero luego siempre se puede adaptar a tu gusto si a ti no te apetece puedes irte dos semanas puedes irte un mes si te gusta el rollo te puedes ir dos o tres años y lo maravilloso de esto es que muchas veces tienes flexibilidad para para poder hacer lo que quieras sí yo creo que todas estáis muy contentas de las estancias en el extranjero que habéis hecho yo he oído siempre comentarios muy positivos incluso estancias largas o a lo mejor te has ido dos o tres años o gente que se ha ido cinco años y que le ha gustado un montón pero bueno es verdad que 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 sí que muchas veces tienes que esforzar más o a lo mejor las condiciones que encuentras en España no son igual de buenas que las que encuentras fuera entonces a lo mejor sí que puede ser que tengas que tomar ahí una decisión de si sigo en la carrera investigadora y quiero que sea en España pues entonces tengo que hacer un pequeño sacrificio vale a lo mejor no es todo ideal pero yo creo que tampoco es como que es que o te vas fuera o no se hace investigación en España sí que sí que se hace sí que es que es verdad a lo mejor las condiciones no son las mismas a lo mejor pues eso no es como llegas a Alemania y te ponen de jefe de grupo y te ponen a 10 tíos trabajando para ti y te pagan un soldazo es verdad que a lo mejor aquí no te pasa eso así nada más pero bueno a mí de hecho cuando cuando decidí que quería estudiar física por lo que comentábamos antes nadie me dijo ¿qué diablos vas a hacer tú en física? lo que sí que oí fue que que si seguía con mi idea y quería trabajar en investigación en el sector público en España que si me hiciese la idea de que Ricard no me iba a hacer pero tiene otras muchas ventajas para empezar que te guste o sea poder trabajar en algo que te gusta es tremendamente satisfactorio y y luego la administración pública tiene otras ventajas puedes tener un horario buenísimo puedes tener mucha flexibilidad si decides tener hijos o sea hay cosas que compensan para mi gusto personal el hecho de de que el salario no sea todo lo alto que podría ser por ejemplo sí estoy de acuerdo a ver una pregunta así más de de mujeres en la ciencia y del futuro que nos espera una vez ya iniciada la carrera profesional la existencia del techo de cristal es tan evidente como parece desde fuera las personas en los escalones más altos hay más hombres que mujeres ¿cómo va eso en vuestros grupos? ¿los jefes son siempre chicos o tenemos de todo? yo en mi caso tengo que decir que actualmente son todo hombres pero que las generaciones venideras son mujeres todos los que son manos derechas las manos derechas son todo mujeres entonces creo que los siguientes jefes de grupo y de departamento y demás acabarán siendo mujeres según van pasando las generaciones la situación se va normalizando yo un poco lo que os he preguntado en el pasado alguna vez de que de mi generación a la vuestra vosotros me decís que creéis que la cosa ha ido a mejor que es mucho más normal el que trabaje en equipos de hombres y de mujeres que no habéis sentido una discriminación así a ver yo que sé que luego te pones a rascar y nosotros mismas no nos damos cuenta pero que por lo menos no empiezas como ostras ya eso es un poco así pero bueno que tenemos que seguir peleando un poquillo como lo veis yo creo que sí yo en mi caso al entrar en el CIMAS por ejemplo es que el grupo de neutrinos la verdad hay muchísimas mujeres había estudiantes de doctorado chicas también cuando empecé o sea que en ese aspecto siempre ha estado bastante igual nuestro grupo de hecho van llegando ya las mujeres a jefas además sí, sí va cambiando sí que se nota un poco que quizá hay más mujeres físicas hombres ingenieros en mi grupo que hay ingenieros y físicos pero aún así la verdad que hay bastante equilibrio en ese aspecto a ver yo qué sé Rocío que tú estás hablando menos cuenta no tenías idea del trabajo futuro a la hora de decidir la carrera o elegiste por lo que te gustaba estudiar por lo que te gustaba estudiar o por lo que pensabas que te gustaba trabajar no casi vas paso por paso es decir qué me interesaba estudiar qué es lo que me podía llenar y me podía interesar y luego realmente las alternativas y posibilidades de laborales la vas viendo según las especialidades que puedes ir conociendo pero luego también cuando sales al mundo laboral pues cosas que te han mostrado a lo mejor no son tan accesibles entonces entre las posibilidades y tus intereses tienes que buscar ahí un ten con ten y ir jugando con ello pero lo que comentabais antes de compañeros has estudiado la misma carrera y de 10 compañeros te das cuenta de la versatilidad de salidas laborales que hay dentro de la misma carrera que cada uno ha tirado por un lado partiendo de la misma formación y todos están contentos en distintas disciplinas y eso también es muy importante claro eso es verdad luego vuestros amigos entonces están repartidos o sea vuestros amigos de la carrera están repartidos en distintos campos sí o sea que fíjate luego totalmente hay trabajo muy variado o sea en el caso de física por ejemplo y en mi caso personal de mis amigos es de extremo a extremo o sea de de gente que está haciendo pues eso investigación en física teórica que sería como uno de los extremos ¿no? hasta gente que está trabajando en banca pasando por todo lo que hay en medio que es no sé todo básicamente consultorías de ingeniería empresas que se dedican a modelización de cualquier cosa desde cosas de marketing modelos de consumo o sea ingenierías que se dedican a cosas más técnicas o sea la variedad es increíble increíble otra pregunta que tenemos por aquí una misma carrera es muy diferente dependiendo de la universidad o siguen todas las mismas asignaturas vosotros que lo tenéis más reciente y que además conocéis varias universidades mi experiencia es muy diferente de hecho si os interesa la carrera yo aconsejaría que mirárais el plan de estudios como he dicho sí yo creo que también porque también muchísimo ambientales en Madrid por ejemplo se veían como distintos perfiles es decir si estudiabas ambientales en la autónoma a lo mejor llevaba más a temas de ecología si era ambientales en la universidad de Alcalá más hacia hidrología si era en la red Juan Carlos más de ingeniería entonces sí que había variedad dentro de la misma carrera pero la universidad donde la realizases tiene distintas asignaturas y en física pasa un poco igual y además también depende un poco de los grupos de investigación que haya en cada facultad si hay un grupo muy fuerte por ejemplo en química analítica en química inorgánica o química orgánica al final también determinan un poco el peso que lleve toda la carrera claro al final los investigadores de esa universidad son los que van empujando un poco el plan de estudios a todo el mundo le gusta contar sobre lo que ellos están haciendo mira de física tenemos un par de dudillas más dice que pensáis de la relación entre la asignatura de física en el instituto y la carrera hay mucha diferencia porque me preocupa que simplemente me guste la asignatura pero que cuando empiezas a profundizar sobre ello ya no sea tan bonito así que a ver físicas ¿qué opináis? a ver yo pienso que es más bonito la carrera todavía pero pero sí que hay diferencia la verdad en el instituto se tocan pocos temas que luego sí que vuelves a ver en primero de carrera y a partir de ahí la verdad para mí fue todo nuevo o sea es muy diferente tienes dinámica de fluidos muchísima programación luego astrofísica que tampoco has tocado en el instituto al menos en mi caso no sé Sandra no sé qué yo opino lo mismo o sea yo creo que sí hay mucha diferencia pero pero creo que te puede sorprender mucho la gran diferencia que hay y la gran variedad de cosas que vas a tocar durante la carrera y que te puede encantar de hecho a mí fue lo que me pasó y como comentaba de la idea de entrar en la carrera porque yo de pequeña quería ser astronauta a lo que decidí que quería hacer cuando salí de la carrera cinco años después pues iba un rato y todo eso fue gracias a descubrir y descubrir todo lo que te enseñan en física en bachiller tienes un una pincelada de física clásica luego está el universo entero pero no sé yo si quieres te recomendaría que mires algún canal de divulgación en youtube o a mí me gusta mucho uno que se llama Benitasium y puedes ver con pequeñas cosas con las que luego te puedes encontrar en la carrera de física explicadas a un nivel un poco más cercano y que oye pues para ver siempre está bien toda la información que puedas tener yo diría que te gusten uy que se está si yo te oigo Ana ah no que yo he dejado de escuchar a Sandra creo que sigue hablando yo creo que no creo que va retardado su vídeo con yo iba a decir que lo único que te gusta en el instituto física yo creo que es buena pista de que vas bien encaminado a la carrera te tiene que gustar mucho claro y en cosas más de biología a ver os la leo hola yo ahora mismo estoy en primero de bachillerato de la rama sanitaria creo que quiero estudiar biotecnología el año que viene tengo que dar química y biología pero tengo la opción de poder dar física también no lo suelen hacer muchas personas porque se dice que es muy complicado coger física química y biología en segundo de bachillerato puede ser muy difícil cursar estas tres asignaturas en un curso tan importante en realidad me gustan las tres pero no sé si va a ser muy complicado conseguir sacar con nota estas asignaturas ya que dicen que el nivel es muy alto y las calificaciones son importantes yo hice las tres además yo en mi bachillerato hice las tres juntas luego hice química pero a mí es que me gustaba mucho todo bioquímica no existía biotecnología cuando yo empecé pero a mí me gustaban entonces yo me cogí las tres y yo creo que si te gusta lo vas a poder sacar o sea claro yo iba a decir eso creo que es una decisión un poco personal pero que si de verdad siente que le gustan y se ve con la fuerza para ello por ello creo que también lo puede sacar sí que es verdad que la nota de biotec estaba bastante alta ahora no sé si habrá subido más todavía cuando yo estudié era una de las más altas siempre también te queda a lo mejor la opción de que si no entras a la primera hay como una especie de subasta o bueno una cosa como sea que repesca que es como que en septiembre vuelven a salir las plazas y si te has quedado en la lista de espera podrías entrar en ese en ese momento o incluso presentarte de nuevo al selectivo como para subir nota hay muchas opciones en el caso de que se quedara corta y eso es lo que le preocupe si tiene el ánimo yo creo que lo conseguirá si si no pues siempre puede hacer otra alternativa y y ya está o sea es que es una decisión muy personal yo por ejemplo no las hice no las hiciste por eso te iba a preguntar entonces te iba a preguntar si luego era nefasta en los números pero tengo que decir que luego las eché de menos eso te iba a decir que luego las eché de menos por eso luego al final en la carrera sí que ves física sí primero primero de carrera es troncal y siempre o sea había física había química es que había matemáticas de hecho matemáticas la tuve dos cursos hay de todo entonces sí que te favorecen de cara a la carrera y eso es verdad o sea de cara a la carrera te favorecen el que ya vas preparado y entrenado a aprobar las asignaturas en la carrera entonces ya es personal si se ve capaz que yo creo que sí de sacárselas en bachiller pues luego irá todo fluido si no que tampoco sea esto un drama se enfrentará a ellas en el futuro y entonces podrá a lo mejor incluso hasta disfrutarlas más si le va a suponer ahora todo un estrés para bachillerato porque son cursos bastante estresantes sí que no es tomar esa decisión o sea no es un error que te sentencie por vida no fíjate tú has podido luego acabar trabajando en eso sin ningún problema aunque pues lo hayas tenido que estudiar después todo todo se puede arreglar bastante ¿no? claro es que si le gustan yo creo que sí que las va a poder sacar sin problema es que es eso es que te guste yo creo yo en mi caso pues teníamos ciencias de la tierra como ha comentado Rocío antes y me gustaba ese mundo también y tenía la necesidad de hacer también depende mucho del instituto hay institutos que tienes que cursar ciertas asignaturas obligatoriamente yo en mi caso podía elegir de hecho teníamos una especie de asignatura que era biología humana entonces pues también la cogí porque era lo que me gustaba entonces casi que como que me especialicé muchísimo en lo mío y me cerré otras puertas pero bueno en ese momento era lo que la decisión que tomé bueno bien tomada bien tomada tenemos una última pregunta son las 7 menos 20 o sea que supongo que deberíamos ir cerrando en cualquier caso si alguien tiene una pregunta ya que quiera que se vaya a quedar en el pintero que aproveche porque si no cerramos con esta si os parece bien y os la leo a ver respecto a física y matemáticas si se efectúan ambas carreras por separado habría asignaturas que se tendrían ya convalidadas y comparando con el doble grado física y matemáticas en un doble grado se abarca completamente el contenido de ambas carreras o se aprende más de una de ellas y se profundiza estudiando solo esa carrera muchas gracias no sé realmente si tenemos toda la información en nuestra mano para responder esto pero bueno a ver las físicas yo antes he comentado que yo sí que me informé en su día de lo que suponía hacer matemáticas después de física o mientras la terminaba y sí que la verdad se te queda la mitad de matemáticas hecha con física al menos al revés no sé cómo sería el caso y respecto al doble grado es que yo la verdad ni me cruzó la cabeza cuando empecé la carrera pero quizás sí sea una buena opción para alguien que tiene claro que le gustaría hacer las dos si no tengo malentendido al final lo que supone es que echas muchísimas horas o sea que echas dos años más pero aparte sumas a todas las jornadas pues más clases así que yo creo que es relativamente equivalente a hacerlas por separado pero con mucha más carga durante esos años o sea tienes al final casi el doble de horas ¿no? o sea sí al final añades dos años pero a cada día le sumas pues como otro medio día más de clases y de laboratorios en su caso o sea que profundizas en ambas vamos sí yo diría que sí pero no no puedo tampoco asegurar que sobre el doble nunca me he informado mucho hablo de experiencias de compañeros que tenía pues nada chicas entiendo que a todas os gusta vuestro trabajo y que estáis muy contentas de estar donde estáis y que lo recomendáis sí tampoco sé totalmente si este va a ser el final de vuestra carrera profesional o nos vamos a ir cruzando cambiando nuestro campo de actividad mucho más aunque es verdad que cuando uno ya entra en la tesis empieza a especializarse mucho mucho y lo normal es que uno siga que ya tenga muy claro de que realmente ha acertado y eso es lo que le gusta aunque bueno hay casos que siguen siguen cambiando su vida y muy contentos no pasa nada así que no no hay motivo para equivocarse oye ah bueno que nos nos dan las gracias por compartir nuestras experiencias y nos desean mucho éxito en nuestro desarrollo profesional en vuestro desarrollo profesional chicas y nada pues por escuchar sí muchísimas gracias gracias por la participación aprendemos todas yo creo creo que también nos ayuda a hacer estas actividades mejor a ver qué es lo que necesitáis qué cosas podemos compartir que os sean que os sean útiles no os cortéis en seguir mandándonos dudas o preguntas si pensáis que os podemos ayudar y muchísimas muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias a nuestros oyentes finalizamos aquí yo creo Jesús no sé si le hemos perdido está muy callado todo correcto simplemente decir que si si queréis contactar con nosotros nosotras en cualquier momento para hacer más preguntas las podéis enviar a 11febrero arroba ciemad punto es y ya las haremos llegar a las investigadoras correspondientes y lo que decía Cristina muchas gracias a todas vosotras y a todas y todos los participantes genial pues nada muchas gracias chicas me ha encantado gracias hasta luego hasta luego cuidados chau chau